Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de la humillante derrota del Barcelona contra el Cádiz y Liga, toca levantar cabeza. Mañana vuelve la Champions. Partidazo en el Camp Nou, Barcelona contra Juventus. Y el liderato del grupo en juego. Todos los focos van a estar encima de dos nombres. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. En la rueda de prensa que dio Ronald Koeman hoy, habló de varias cosas, pero dejó claro una cosa. Su gran enfado con los jugadores después de la derrota del Carranza. Mañana en la alineación va a haber grandes cambios y grandes novedades. Pero sobre todo, va a haber tres bombas en la alineación titular. Atención a esta noticia de última hora. El actual entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, está enfadado con tres jugadores sobre todo, que van a pagar los platos rotos de la derrota contra el Cádiz. Esos jugadores son Migueza, Jordi Alba y Sergio Busquets. Y los tres jugadores que van a sustituir y van a jugar de titulares en el lugar de Alba, Busquets y Migueza, son Ronald Darobujo como central titular acompañado del Inglés. Junior Firpo, que va a volver a la titularidad en el lateral izquierdo del Barcelona. Y el volante bosnio, Pjanic, que va a jugar en el sitio de Busquets. Me parece una decisión acertada, porque sinceramente pienso que esos tres jugadores fueron lo peor en el partido contra el Cádiz. Y para mí, Araujo, Firpo y Pjanic merecen esa oportunidad y merecen la titularidad en la alineación de mañana. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza, Barça, vamos a por la victoria mañana. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.